AHAHAA EY Pareces tío borracho … ... ¡Es gak necesariamente Beiся!! ... SI SOY ... Ax ح ح ح... ... ... ¡Hola Pequeú! Ahora, hey, who? Ahora, hey, who? Yael lo he visto mucho Y ni siquiera sé quién PNC es Es Ayun Neonazi Con razón XD Yael ¿Qué dijiste? ¿En qué medida dice la media? No lo sé amigo Ya te estoy grabando Pésima persona Es lo mejor Que me han dicho en la vida A ver pedazo de escoria Como lo vas a decir Una tontería de esas Voy a destruirte cada átomo de tu vida Para que no te quede nada Y nadie se acuerde de ti Todos te olvidarán para siempre Pedazo de escoria Si bueno Ya quiero escuchar el diálogo de Llegado de la mañana Y cada costa de los 200 Pero 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 Dile que es muy amable Muchas gracias Dice Regina que te diga Que vas a terminar en una olla Como los judíos Porque tu nombre se aparece a Ana Frank Así dijo Cito textualmente Viva Cristo Rey Dile a Regina que su nombre parece un ano América De algo Regina De algo Regina Es puto Que mala persona eres Es Cusi Soy Ay ya me corto el lado Azul Azul como el mar Azul como el mar Oye nunca aprendí esa canción No se vale Ah pues pobrecito Parece que estás borracho No XDDDDD No Un es madre Chafa No Espene Diles que manden una foto de su ta Para hacerles un di de huevo XDDDD Oye Oye Pero es que no tengo gato De que hablas What ¿Por qué? No se Pues a ver que hacen Ok Si Al respecto Mira si parece Maverick Típico de Capricornio Que te pasa enferma Por eso esperaba Con tu Llegarás con rosas Con mil rosas Para mí Porque tú sabes Que me encantan Esas cosas Bueno ya Muy tarde Mucho ya Bye ¿Tienes QMMMMMMMMMM? Si Psycho on the track Yeah Perdónen Kamekabeha Después del tema De Tietes Vienen Dragon Ball Rap Ehhh Krilin Nana Da 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 Si 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 Wu-Tang Forever Ru West Riko S K S J J S S S J S J T Too Tentela Bien Verga Al rato Todavía Tempra ¿Qué te pasa enfermo? Es mi hermana Ah A De Mis disculpas Esta Ahora piensa que eres mine Si Claro Si HOMBRE NOS PARECEMOS TANTOS CERDAS QUE Somos iguales Con 2 botas Es que le das cuenta que mi papá Así de que se culió a Oriz Si pasa mi tío también Tu tío es mi papá Felicidades ahorita eres hermano de un Edmabrick Chaza NIS QGUAPOSMMMMMMMMMMMMMM ¿Qué dijo? Otro sim de la Andrea XD Pero de ella no Joder ¿Cómo que contexto? No sé, contexto nomás Es que así de que nos gustamos Es mi novio Ay, felicidades Me lo voy a What? Ah, por ejemplo, estoy grabando tu audio Que traigan que las patas Mmm, Sirricon XDDDD Para esto ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.